Tras el contundente rechazo que recibió en la Cámara de Diputados, el gobierno insistió con el proyecto que reajusta el salario mínimo en el Senado. Y es que la idea de un alza del 0,4%, es decir, 1.500 pesos, no es compartida transversalmente en el Congreso. En Hacienda mantienen su postura de que no es adecuado pensar en otro guarismo en medio de un complejo escenario país, que en los mismos términos llevó la propuesta a la Cámara de Alta. La disposición a dialogar y abrirse a la apertura ha estado siempre ahí. Es lo que sí, yo quiero ser muy transparente con ustedes, siempre ha sido mi estilo. Yo tengo claro mis límites en esta materia, sobre todo cuando no estoy actuando con plata del fisco, siquiera. Acá el reajuste del salario mínimo es algo que uno determina por ley, pero cuyo costo recae en el sector privado. Y un día yo no me puedo hacer desentender de la realidad dramática que enfrentamos. En el Senado están llanos al diálogo, pero para que fluya el debate, el gobierno debe mejorar su propuesta. Porque la insistencia significa juntar dos tercios, es para que la gente entienda. Y además dos tercios sobre un texto que ya fue rechazado por la Cámara y con bastante votación. Y entiendo además con votos transversales. Sin algo distinto o sin una propuesta distinta, no veo cómo nosotros vamos a decir, oiga, vuelva a la Cámara a volver a discutir. Algo que los diputados ya rechazaron. Creo que sería más prudente, y voy a insistir en mi opinión, pero no puedo recibir opiniones distintas, de tratar de construir algo con alguna base más o menos sólida. Y eso puede permitir la habilitación desde el Senado y tener un mejor destino en la Cámara. Creo yo. En el oficialismo piden que se apruebe la insistencia y plantean que la negociación se lleve a cabo en la Cámara de Diputados. De lo contrario, un nuevo rechazo significaría que no se pueda legislar un reajuste del salario mínimo en el plazo de un año. A mí también me gustaría que nosotros tuviéramos una negociación con el gobierno, construir un acuerdo, y en función de eso aprobar la insistencia. Sin embargo, yo creo que el lugar donde se tiene que dar la negociación es en la Cámara, porque finalmente se dificulta mucho, mucho, que podamos construir el acuerdo en el Senado, porque probablemente la Cámara va a decir, bueno, eso es lo que se acordó en el Senado, nosotros a eso le agregamos tanto o cuanto más. Para que el proyecto del gobierno se aborde nuevamente en la Cámara Baja, primero requiere del voto de los dos tercios del Pleno del Senado. Por ahora, las fuerzas políticas concuerdan en darse unas horas para establecer un marco de entendimiento y llevar la discusión a la sala la próxima semana.